Y la coherencia en esos tres niveles del pensamiento, la palabra y la acción expresada en las obras diarias se llama ética revolucionaria. Y ustedes deben construir esa fuerza espiritual desde la ética revolucionaria. Con gran capacidad de hacer todos los días. Tenemos grandes tareas, cada vez más grandes y más importantes. Desde la juventud y con la juventud. La más importante de las tareas es que la juventud desde ya se convierta en un poderoso poder político determinante de la vida presente. Y garantía del futuro de independencia, de igualdad, de prosperidad de nuestra patria. Se nos dice un joven que más chamo que ustedes de los 12 años, desde los 12 años, ¿hay alguien de 12 años aquí? Desde los 12 años, tomé y di el paso de militar en la causa revolucionaria. Ya venía yo forjado en los valores de la izquierda, del socialismo desde mi hogar, con mi padre y con mi madre. Y además, me tocó la fortuna de la vida de nacer en Caracas, nacer y ser criado en Caracas, aquí en lo que llaman la parroquia San Pedro. ¿Ustedes la conocen? La iglesia San Pedro, es una réplica pequeña de la iglesia del... ¿cómo se llama? ¿Tú que te la pasas en el Vaticano, Pérez Abad? ¿De San Pedro? Exactamente, ¿eh? Trumpis, que se la pasa en el Vaticano. Monseñor Trumpis. Monseñor César Trumpis. ¿Cómo que se llama? La iglesia de San Pedro Apóstol. Yo nací y me crié ahí, al frente, aquí. Aquí está la iglesia, aquí está, donde yo nací y me crié. En un apartamentico de 50 metros cuadrados, ¿verdad, Silvio? 50 metros cuadrados, alquilado. En la casa mi padre y mi madre trabajaban. Éramos clase media, llamada popular, se puede llamar así, ¿verdad? Y vivíamos ahí en esa zona, en 50 metros cuadrados, los cuatro hijos, tres hembras mayores y yo, el menor. Mi papá y mi mamá, toda la vida, alquilados. Nunca tuvimos, una vez tuvimos por allá, en los años 70, el sueño de tener una vivienda propia. Pero así como llegó, así se fue el sueño. Y allí, yo desde niño, desde pequeño, viví Elías, compañero Elías Agua Milano, ministro de Educación. Tarete Laisami, vicepresidente ejecutivo, Nervyn Maldonado, Héctor Rodríguez, Ucbel Roa, ministro de Educación. Me tocó ver con estos ojos, siendo muy niño, no lo olvido nunca, en el año 66, luego en el año 69, teniendo 3, 4, 7 años, me tocó vivir la represión más espantosa que uno puede ver. Yo a veces veo las imágenes de las guerras en Libia, en Irak, y recuerdo los sentimientos de un niño protegido por su mamá en un rincón de la casa para salvarse de la balacera, porque nosotros vivíamos casi al frente de la Universidad Central de Venezuela. Y la Universidad Central de Venezuela la allanaban un día sí y otro día también. Un año sí y otro año también. Yo recuerdo cuando le metieron el batallón Bolívar. Eso fue 3, 4 días. Pérez Abá, ¿qué edad tienes tú? 53 más joven que yo, aunque yo parezco más chamo que él. Ha sufrido más en la vida. Y no usa el ligotín que yo uso. Ahora sacan por redes sociales, Maduro se pinta el pelo, no sé qué cosa. Yo recuerdo perfectamente, porque nos tocó llenar un rinconcito de la casa el día. De colchones así. Y vivir el estado de sitio. Plomo, plomo y más plomo. Para sacar a los estudiantes universitarios, a plomo. No sé cuántos muertos hubo heridos, capturados y desaparecidos. A mí no me lo contaron, yo lo viví. Y luego no podía entender, en el 66, en el 68, en el 69, cuando el allanamiento del 69, ya tenía yo 7 años. Nací el 23 de noviembre de 1962, del siglo pasado. Ustedes le dirán, Dios mío. No podía entender, en ese allanamiento, ya tenía más conciencia, ¿Por qué sacaban a los estudiantes en fila, con las manos aquí, caminando? Y ponían un autobús aquí, y otro autobús aquí. Y los pasaban en fila india, por aquí. Y en cada ventana de la unidad autobusera, había un funcionario, con un casco, y le metían una paliza a todos los estudiantes. No nos dejaban gritar, porque un grito significaba un plomazo para el balcón. Eso lo viví yo. Yo recuerdo perfectamente a un muchacho mayor que nosotros, mucho mayor. Pedro, no recuerdo el apellido, sé que ahora es líder en una federación agraria aquí en Venezuela. Pedro, al Pedro lo llamábamos Pedro el Raro. Porque después de esa paliza que le dieron, él quedó muchos años bajo tratamiento, y con problemas de coordinación en el habla, con impulsos en la conducta, de repente. Por eso era Pedro el Raro. De repente estaba violento, de repente estaba tranquilo. Esa juventud se levantó en medio de una gran represión, de la negación de sus derechos, de una persecución brutal, que hoy, de la misma forma, viven pueblos hermanos del continente. Pueblos que ya habían dado pasos gigantescos hacia el futuro, y están en este momento cayendo otra vez en el hueco de la era represiva neoliberal de negación de sus derechos. Ustedes saben a quién me refiero, ¿verdad? Al pueblo de Brasil y al pueblo de Argentina. Y que han vuelto, creían ellos, escuchen, muchachos, camaradas y camarados, hermanos del alma, creían ellos que era imposible que el neoliberalismo y la oligarquía volvieran a tomar el poder en Brasil y en Argentina. Creían que era imposible que le quitaran los derechos sociales a la juventud, a los trabajadores, a los campesinos, a los viejitos. Creían que era imposible que le entregaran la patria otra vez al Fondo Monetario Internacional. ¿Y qué está pasando en Argentina? ¿Y qué está pasando en Brasil? Un desastre económico, un desastre social. Y le están quitando la patria argentina y la patria brasilera al pueblo que la había rescatado. Con Lula, con Kirchner, con Cristina y con Dilma. La vida en esta sociedad que nos toca transitar es muy distinta a la que transitaron las generaciones de hace, pudiéramos decir, 50, 60 años para atrás. Es una vida con una velocidad que no permite muchas veces tener conciencia de lo que hacemos. Es una vida que te va planteando todos los días un reto, un problema, una cosa. A veces te termina ocupando de lo banal. Y sobre todo la juventud que está permanentemente sometida a un verdadero ataque cultural de los antivalores. O lo digo de mejor manera, a un ataque en la cultura, en la identidad de antivalores. Porque siempre hay un debate si lo que ellos hacen es cultura o anticultura.